hola hola buenos días buenas tardes buenas noches mi linda gente en cualquier parte de la tierra donde usted me vea un cordial saludo desde en la cocina de mercedes hoy esta tarde les quiero mostrar este mismo manualidades que yo estoy enseñando me puesto estoy aprendiendo a hacer este no soy una experta en las agujas pero pues estoy enseñando me puedes abordar vida y hacer poquito gancho porque pues tampoco no nunca lo había hecho y en el área donde yo trabajo en el lugar donde yo trabajo verdad este hay unas señoras que ellas me han enseñado este pues una me enseñó agarrar la aguja otra me enseñó a cómo poder bordar no verdad porque yo nunca lo había hecho y otra me enseñó a cómo hacer este hacerle uno le llaman gancho otro le llaman con el escuchado a ellas que dicen que el bordado de afuera este si no lo digo bien pues verdad como les digo yo no conozco mucho de de cosas así artesanales manuales de manualidades verdad entonces quería mostrarles las cositas que había hecho en el tiempo de mis breyes que nos dan en el trabajo son las cosas que yo hago me da parte de que a veces dependiendo el tiempo y el lugar donde estoy a veces camino a veces este pues me pongo a hacer estos trabajitos y quería mostrarles en este cuantos trabajitos tengo ya verdad espero que les guste este pequeño vídeo se los hago con mucho amor y cariño para toda mi linda gente en cualquier parte de la tierra donde ustedes me vean un abrazo grande grande para toda la gente en donde quiera que se encuentre miren apenas terminé de hacer este esta servilleta esta mire es una es una tortuga mire esta es la tortuguita que apenas terminé de hacer este trabajo no sé si lo puedan mirar lo puedan apreciar bien de por ahí mire esta es esta hermosa tortuga yo la miro hermosa verdad pues yo la labor de verdad pues a mi manera pero ahí despacito despacito esta tortuga si me dio mucho trabajo porque pues ella está bien chamorruda y pues tiene los chamorros bien grandes y pues para rellenarse los verdad pues toda ella pues me acosé como que la servilleta que más me dio este un poquito más de trabajo pues para terminar la verdad y esta pues esta la hice miren el año pasado y esta es una muchacha así con la muchacha allí está echando sus tortillas en el comal y pues así verdad miren este en la forma que le di y pues ahí no hallaba cómo ponerle los ojos a la muchacha pero pues se lo puse pues color amarillito los ojos a esta muchacha que cocina aquí miren bueno esta es una de las servilletas que también hace poco la borde verdad y pues así en los tiempos libres así que nos dan verdad pues yo me pongo a abordar mire este fue un regalo que me dieron no recuerdo si lo puse en un vídeo ya lo mostré este me hicieron un regalito para el canal para que como por ejemplo como si te quiero tapar algo chiquitito o tapar unas dos tres tortillas pues hay verdad me dejaron este regalito que me dieron miren para que lo use verdad para cuando hago vídeos y pues aquí miren hice otra aquí tengo otra y saben que nunca me cuando empecé a hacer esto nunca imaginé que fuera pues a pues a llegar a tener tantas servilletas yo miraba a las señoras que llevaban unas servilletas bien bonitas y pues a mí se me antojaba cuando yo las miraba verdad yo decía yo nunca voy a tener muchas servilletas verdad porque ellas tienen de muchas y de muchos colores y toda la cosa miren esta es una canastita de fruta miren a ver si la pueden mirar por ahí pueden ver ahí verdad como les digo el gancho no es algo que pues que digan que es que experta soy verdad pero verdad yo trato la manera de pues ponerle un poquito de color ahí a las servilletas verdad y esta servilleta este me la regalaron también me la regaló este una suscriptora fíjense que este es un regalo este muy especial para ella verdad porque esta servilleta se la dio su abuelita a su mamá de ella ella tiene no recuerdo pero los años que ella me dijo pero si tiene más de 60 años entonces su mamá tuvo esta servilleta y esta servilleta se la dio a ella su mamá porque su abuelita se la dio a su hija que venía siendo su mamá y ya pues ella me la dio a mí este para que yo la usar en el canal entonces mire mi linda gente esta servilleta tiene como se puede decir como un sentimiento muy especial para ella y yo sé que ella mira mis vídeos y ella va a ver esta servilleta el día de hoy este es un regalo tan especial que ustedes no tienen idea cómo lo cuido lo aprecio mucho trato la manera pues de que no se me vaya a manchar verdad porque es un regalo tan especial que ella le hizo al canal y yo quería mostrárselo a ustedes junto con mis servilletas que yo he bordado y pues podemos ver verdad el trabajo se distingue luego luego este es un trabajo hermoso precioso verdad entonces no quería dejar pasar por alto de mostrarles esta servilleta hermosa que se le brindó al canal miren qué bonita está preciosa hay ustedes me lo dejan en sus bonitos comentarios mi linda gente a ver qué les ha parecido este este vídeo pues de las manualidades que yo hago miren esta es otra servilleta esta fue la primera servilleta que yo hice esta es la primerita miren era una uva chiquitita y me dijeron con esta vas a aprender y te vas a enseñar bueno ahí está la servilleta me da mi primer trabajo y luego pues si recuerdan esto se las mostré verdad que me la hicieron también me la regalaron este es un regalo que recibió también el canal esta es una servilleta muy grande de una monita miren sus picos son bien grandotes una mariposa la señora que me la regaló me dijo que se llaman picos estos de acá verdad entonces miren ahí tengo mis servilletas preciosas también que me que han regalado verdad para el canal para que las muestre y pues cuando haga mis tortillas verdad pues las pueda poner ahí este fue mi segundo trabajo que yo hice este es mi segundo trabajo que yo pude haber hecho miren esta es la la segunda flor que yo borde y pues yo ahí le pongo colores a veces a la mejor ni van pero pues yo trato la manera miren pues de de ponerle un color brillo citó que se mire verdad y pues tengo en el traste donde pongo las tortillas y pues así verdad entonces pues este fue mi segundo trabajo me da y así fui haciendo otras servilletas y hasta esta servilleta miren es la mariposa verdad tengo una tortuga y una mariposa esta servilleta me la regaló una compañera del trabajo ella me la regaló con los picos no más verdad estos dice ya los picos ella es de puebla puebla verdad y yo la borde yo no más la borde pero ya me la regaló sí entonces verdad le mandamos un saludo a todas esas lindas señoras de puebla que son expertas en las costuras de los picos de las servilletas verdad entonces miren esta muchacha me regaló esa servilleta y pues yo ahí se la muestro y así miren fui pues ahí haciendo cositas y esta es otra miren esta es una canastita miren así está la canastita que hice esta es para el día viernes verdad pero los viernes cuando salgo tan cansada del trabajo pues ni hago tortillas el día viernes porque pues vengo bien cansada y pues ya es el lo a veces en ocasiones es el último día de la semana del trabajo y pues en ocasiones tenemos que ir el día sábado pues ya no verdad y por luego miren quería mostrarles también ya ven que a mí me encantan los girasoles y hice un girasol matizado miren miren qué hermosura me encanta ver los colores así brillosos a mí porque pues yo sé que no lo bordo bonito pero quiero que brillen ahí en las tortillas miren este hermoso girasol matizado bueno mi linda gente yo le hago la lucha verdad a que tenga color dice una señora que el trapo no se mire blanco este es otro mire que lo hice matizado yo a veces me pongo a ver la las señoras que ya pues bordan bien bonito y miro que ellas hacen les ponen colores así pues bueno mire esta lo mire de una señora de brasil y yo mire unos colores así pollo así se lo puse también verdad que se le mirara el brillo que no estuviera porque los picos son blancos y pues yo quería que resaltara verdad el color que se mirara y pues bueno pues yo le puse así verdad a ver qué les parece a ustedes si estaría bien estuvo bien que haya elegido esos colores o pero verdad ahí estamos con los trabajos de manualidades y este mire pues es un mantelito también mire estas son en los picos aquí hay unas palomas si las pueden mirar se puede mirar mire son unas palomas y mire yo lo borde así con estos colores así a ver si lo pueden mirar se puede apreciar bien no se mire a ver a ver esos son los colores que yo le puse verdad hice colores matizados verdad este colores colores fuertes y cuando pues es el tiempo de primavera que vienen ya todas las flores pues empiezo a sacar yo mis servilletas verdad la es es una y luego mire aquí tengo otra y pues no les digo nunca imaginé llegar a tener tantas servilletas ahorita tengo como unas 18 yo creo y me faltan unas por bordar por ahí mire estas flores las hice matizadas también miren a ver si las pueden mirar por ahí así están esta otra servilleta así que cuando miren por ahí que pongo las tortillas y pues con una servilleta de esta ya ustedes verá ya ya miraron que pues esos son los trabajos que yo hago en en el momento que estoy hembre y en mi trabajo y aquí miren tengo otra de flores pues como me encantan las flores a mí verdad pues este trato la manera de hacer las flores así bien que los colores sean fuertes miren esto también en otro color esta otra servilletita y luego pues miren aquí tengo otra estos son unos mangos recuerdo que cuando hice estos picos los hice como unas cinco veces porque este es mi tercer trabajo y lo hacía y luego me quedaba de un lado diferente pues lo tenía que desbaratar pero miren así fui así pues voy aprendiendo a que si me equivoco en la cuenta de las cadenitas pues lo tengo que volver a desbaratar y volver a empezar me dijeron que así lo tenía que hacer pero bueno verdad yo intento hacer lo mejor que yo puedo de mí miren aquí tengo otra estos fueron unos girasoles también pero estos los hice miren así como de los vellitos nomás así están estos a ver qué les parece mi linda gente estos hermosos girasoles de vellitos yo así lo llamé verdad no les hice diferente los hago siempre pues diferente verdad y bueno miren esta es la última servilleta miren estas son unas manzanas una pera y un limón miren así están bueno mi linda gente con esta última servilleta me despido sin no decirnos hasta la próxima chao chao no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal